Un saludo amigos, celebramos hoy la memoria del Papa San Celestino I. El Señor ha ido sembrando a lo largo de la historia hombres y mujeres que lucharon denodadamente por conservar incólume la doctrina del Evangelio. Los herejes, que tampoco han faltado nunca en la historia de la Iglesia, parece que se empeñaban en ensuciar las aguas cristalinas que predicara Cristo y sus apóstoles. Misión sobre todo de la Iglesia será siempre defender esa doctrina y presentarla así sin mancha a todos los fieles cristianos. Uno de los hombres que hubo de luchar más duro contra dos de estas herejías, que serían las semipelagianas y arrianas, será el valiente Papa Celestino I. El Papa Bonifacio I había dejado huérfana a la diócesis de Roma como sucesor de Pedro y aquella Iglesia solicitó la presencia de Celestino para regirla. Eran tiempos difíciles por la cantidad de herejías que surgían y que se infiltraban en muchos ambientes. Los diez años que gobernó la Iglesia fueron verdaderamente fecundos en todos los sentidos, sobre todo en el aspecto dogmático, litúrgico y pastoral. En el primero, luchó denodadamente contra Nestorio, que defendía que la Virgen era sólo madre de Jesús en cuanto hombre y no en cuanto Dios, es decir, que María no era madre de Dios. San Celestino luchó por sí mismo y por medio de San Cirilo de Alejandría para que en el concilio de Éfeso, celebrado en el año 431, fuera proclamado el dogma de la maternidad divina de María. Todos los padres conciliares repitieron las palabras del Papa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y todo el pueblo, en Éfeso, en aquel concilio, la repitió con él. En el campo pastoral, escribe sus famosas decretales que rezuman prudencia, sabiduría y entereza a la vez. Dicen ellas a los obispos, no permitamos sembrar en nuestra tierra otro grano que aquel que nos dejó en depósito el divino sembrador. También luchó duramente contra los herejes pelagianos y envió fervorosos misioneros a Inglaterra y a otras partes del mundo para extender el Evangelio. Introdujo en la celebración de la misa varias partes importantes y abogó con energía a favor del pecador arrepentido en la hora de la muerte. Lleno de méritos, expiró en el año 432. Lo enterraron en el cementerio de Santa Priscila y en su tomba escribieron, Su alma santísima goza ya de la visión de Dios. Que un día también nosotros podamos gozar de ella. Un saludo amigos.